En pleno inicio de semana, la situación se tornó violenta en diversos puntos del país. Un triple homicidio se registró en La Paz, mientras que en Son Sonate fueron localizados los cadáveres de dos mujeres. En el departamento de La Paz, tres supuestos pandilleros fueron asesinados al interior de su vivienda en el cantón Las Isletas, en el municipio de San Pedro Mazahua. Según la policía, los atacantes simularon un operativo. Iban vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto. Sacaron a los tres hombres de su vivienda y luego los ejecutaron. Uno de ellos que al inicio se rumbraba que tenía palabras, pero la información que se maneja no es así, sino que hay alguien más de jerarquía. ¿El nombre es el ruso? Es el ruso. ¿Y lo que supuestamente? El hermano de él y otra persona que tenía una relación sentimental con la mamá del ruso. ¿Esa es la casa donde vivían los tres prácticamente entonces? Sí, había más personas ahí. ¿A la que más personas no se metieron con ellos? ¿Eran solo mujeres? Habían mujeres, las mujeres de ellos y desconozco si estaban los niños. Hay niños, pero no sé si estaban en ese momento. En el occidente del país, específicamente en la carretera que de Sonzonate conduce a Nahuizalco, justo enfrente de un centro educativo, fueron lanzados desde un vehículo en marcha los cadáveres de dos mujeres. Las víctimas no fueron identificadas y tampoco reportaron capturas. La población pide más seguridad. Cuando los bultos va temprano, porque aquí temprano la gente empieza a salir, tipo 20 a las 4, a las 4 ya la gente está saliendo. Estaban los bultos, entonces uno me dijo que ahí es donde alguien se percató que era muerto. Estaban las 5, 10 a las 5 y ya estaba la policía aquí. Está bien que se den entre ellos mismos. ¿Sientes problemas que hay? El que mal anda, mal acaba. Pero según la Policía Nacional Civil, pese a los recientes ataques en contra de los elementos de seguridad y múltiples crímenes, la tendencia de homicidios sigue a la baja, en comparación a cifras registradas al año anterior. A la fecha suman 75 asesinatos y en lo que va del 2019, 1,407. Este domingo fueron cometidos 5 homicidios en Santa Ana, Aguachapán, La Unión y Morazán. Entre las víctimas, dos policías. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.